Música Señores que suele serte, este que estamos tocando Me he cercado a mi ribeño, y es un bonito apago Señores que suele serte, este que voy a tocar Me he cercado a mi ribeño, que se voy lejos que van Corriendo, corriendo, medio trompezón Fuera el chile, pano, torreando el sol Corriendo, corriendo, medio trompezón Fuera el chile, pano, torreando el sol Música Señores que suele serte, este que estamos tocando Me he cercado a mi ribeño, y es un bonito apago Señores que suele serte, este que voy a tocar Me he cercado a mi ribeño, y es un bonito apago Corriendo, corriendo, medio trompezón Fuera el chile, pano, torreando el sol Corriendo, corriendo, medio trompezón Fuera el chile, pano, torreando el sol Música 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 Señores que suele serte, este que estamos tocando Me he cercado a mi ribeño, y es un bonito apago Música Señores que suele serte, este que tocamos ahorita Es el cabo de ribeño, y es un bonito apago Corriendo, corriendo, medio trompezón Fuera el chile, pano, torreando el sol Corriendo, corriendo, medio trompezón Fuera el chile, pano, torreando el sol Música Ahí está el caballito, el caballo Para Chivis Chávez y Marisol Que todos los sábados acompañan La gente bonita de San Pablo, de Tioam, el Calmecayo Y puntos intermedios Así como Héctor Lección Social y su esposa Ánimo, algún otro tema por allí El tepecintaco Para el tepecintla Música 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 Ok, claro que sí Por aquí hay petición de Por aquí hay un niño que Viera pedir, esto que dice más o menos La María Chuchena Música María Chuchena Están pidiendo para la bodeguita Ofrece paquetes escolares De 160 con 77 Artículos, juguetería Perfumería y regalos Cosméticos aquí atrás del hemiciclo La bodeguita Vendiendo artículos para un regreso a clase Música Su edición de la bodeguita Y además de por ahí la María Chuchena Somos la descendencia potosina Música 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 Por aquí pasó volando Una carne amarilla Una carne amarilla Una chica sabora Que sus piquitas llevaban Una rosa de cantilla Que en el tolo le tocaba Como una cosa maravilla María Cristina que estaba allá Corriendo a la rosa esquita del mar María Cristina que estaba allá Deseando por su casa pasada Y le decía María María De hecho tu casa le te echó la miel De hecho tu casa le te echó la calma De hecho la casa le parecía Y esto es compañeros Con la desagencia Otosina compañeros Música 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 Ok, compadre, seguimos avanzando por ahí con más de mitad Por ahí va toda esa gente, ¿verdad? Porque dice, por ahí, suena y dice, por ahí, más o menos Hazle un poco más de paso Zapateado, compadre, dice, por ahí Y esto es, compadre, la presentancia, fotos y la suena y dice El cine rense, compadre Y esto es, compadre, la presentancia, fotos y la suena y dice, por ahí, más o menos Y esto es, compadre, la presentancia, fotos y la suena y dice, por ahí, más o menos Desde Inábol a Tueco Dicen que nací en el roble Me dicen que soy el riego Porque el hecho me separa Y lentamente el sombrero Ya verán como repara ¡Legio! Ay, mamá, por Dios Por Dios que ahora yo tengo Que me siga la tambora Que me toquen el querite Después del niño perdido Por último el torito Porque yo me pinto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! Por Dios que ahora yo tengo Que me siga la tambora Que me toquen el querite Después del niño perdido Por último el torito Porque yo me pinto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! Soy de Meros, en Alnobla Donde se rompen las olas Y quiero una calesona Y que no tengo marido Para no estar comprometido Cuando reza en el abuelo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! Por Dios que ahora yo tengo Que me sigan la tambora Que me toquen el querite Después del niño perdido Y por último el torito Para que vean Cómo me pinto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ok, claro que sí Sigamos avanzando Con más guapanguitos Por aquí A petición de aquí De los amigos De Coscatlán Y a sus alrededores Ok, seguimos Seguimos avanzando Con más teméticos Vamos a Arriba de guapanguitos Por ahí Zapatear Por ahí Hace rato Nos estaban pidiendo Por ahí El mentado Zorrillo Por ahí Compañé Claro que sí Vamos Seguimos avanzando Por ahí Salud una siguiente bonita A ver, Domingo ¿Cuál quieres, Domingo? Que pasa Que ahí es sábado, compadre ¡Ese sonrillo! Ok ¿Quién es que? ¿Quién es que, Careque? Ok, pareces Esa es la petición Del Kerreque Por ahí Hicimos un cambio Por ahí, compadre Vamos al ritmo De guapanguitos O este Que hicimos Por ahí El Kerreque Por ahí Parece Amigazo Domingo Cayó en sábado Pero bueno Este modo Ánimo Rodolfo 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 Rosero Brínquele Sáquenla a bailar John Núñez No Me El que requetó la huasteca El que requetó la huasteca Se cantó por la primera El que recoge la huasteca Sí cantó por la primera El que recoge la huasteca Porque el que汗 perdió la pesca Y yo también lo conozco Quisiera, si enamoró una maestra para que no matuiera. Que reque, que reque, que reque. El whisky y el agua ardiente, cuál será el mejor licor, cuál será el mejor licor. El whisky y el agua ardiente, yo digo que el agua ardiente, porque es el emborrachador, el emborracho al presidente, también al gobernador. Que reque, que reque, que reque, que reque. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 No corran sonríen, porque no hablen que no hablen Claro que sí, Odien Vamos a hacer una pausa para que dejen Para dejarlos escuchar la canción Tienes que pensar, que pase contigo No puedo, Señor, que me ha deslido Quisiera cumplir el traído de olivo No importa el dolor, que se va contigo Pero el lugar que se ve tus besos se viva Pues que intenta pensar con chino el sonrillo que tiene de mal el serbe el sonrillo Tengo una burra que es muy alecona ¡Vaya! Tengo una burra que es muy alecona Que tiene la misma mirada que tú A ver se reúne con esto que tú Como se parece con la pistola Y si no te viene del torso de cola Que tiene la misma mirada que tú A ver se reúne con esto que tú Que tiene la misma mirada que tú A ver se reúne con esto que tú ¡Ánimo! ¡Rotla! ¡Para la misma rola! ¡Para la misma rola! Y amigas que andan bailando a todos los que dan Saludos al barrio La Palma y Texcalapa Que nos está pidiendo ¡Corre caballo! ¡Corre para la fuente barrio! ¡Arriba mis aflores Hidalgo! ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 Los invitamos a compartir, también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Se encuentran como yo, soy Cozcatlán Ahí podrán encontrar todos los videos, todas las noches de Huapangu Para que disfruten y compartan Como no, por ahí el próximo sábado Próxima Huapanguiada estará aquí con nosotros el trío Arriero Aprendedor de Gilitla Ánimo para que nos acompañen como sábado Así es, Angélica Sánchez, que suena el violín Saludos para usted hasta Calderita, Nuevo León Ánimo Van a tomar agua aquí, se van a refrescar el trío Ya se les secó el gogote Así es, Saludos hasta Aranzamandes, Aranzamandes, Estado de México Para toda la banda del Estado de Veracruz Saludos para ellos Un ratito, y nos gusta también que a la gente le guste la música Y la desinencia, por lo señal Seguimos, seguimos avanzando por ahí con ustedes El día de mañana nos toca por ahí la compañera de Gilitla Por ahí ahorita venimos también Un poco cansadores también La chamba también Son casos del oficio Se les llamarse por ahí nada más Y nada menos, compadre, que tenemos Vamos con algo Algo zapateadito por ahí, compadre Para el amigo Pablo y la señora Fervina Seguimos avanzando por ahí Saludos Más temitas por ahí con Paredes Y por ahí sonarse Más que nada más que Rimos zapateado El Paredo No ha habido como un Paredes Saludos Saludos Y no ha habido como un Paredes Saludos ¡Gracias! 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 Aguaquillo para bailar Entre ceros de pongo pernavalito para bailar Vámonos pa' carnaval, que la de yo mi solita Vámonos pa' carnaval, que la de yo mi solita Esta de la quebrina, aguaquillo para bailar Entre ceros de pongo pernavalito para bailar ¡Eso es todo! Saludos a Mencho Cruz Que está en la barra y actualizada de Alfredo Crowley Disfrutando una fría para acá los amigos de Texcalapa La Palma Seguimos con los guapangos Ok, creo que sí, seguimos con los guapangos No, no, para Pancho, para Pancho Villazana Que por ahí se encuentra con nosotros ¡Ánimo! ¡Quieres a patearle bonito! Ok, hijos de Gonzalo, por ahí nos están pidiendo algo de guapanguito Vamos con una cumbisita por ahí Luego seguimos con las trimbos aztecas por ahí Compares, se le dice llamarse por ahí Nada más y nada menos Esa gente por ahí bonita del estado de pisablores por ahí ¿Verdad? De Hidalgo por ahí Pero sí, al amigazo Ana Botovin por ahí Un saludo por ahí Esa gente bonita que nos acompaña Siempre ganamos por ahí Nuestra música, nuestros recorridos Se le dice llamarse por ahí Nada más y nada menos Y la agente deña por ahí, compares ¿Se le dice? ¡Ánimo bueno! ¡Vamos para finalito! ¡A vuestro recorridos! ¡Se hañar ya handla! ¡Nos mediano! ¡No te dripas fotounidenses gamers! ¡Ánimo bueno! ¡Too buena para finalito! ¡No la agente de mierda! Mi cuerpo que no le da, un llame pa' la frontera, y ya no volvió jamás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas noches María del Rosario, saludos para usted que nos ve desde Ciudad Valles de Cumpí, saludos para Ciudad Valles de Muchita Hernández, saludos para la familia Hernández del Distrito Federal, saludos para ellos, Verónica Libre, que está viendo también nuestra transmisión, saludos. ¡Suscríbete al canal! 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 Báilame su besito, mírame, quédeme, gózame, que la baila su besito, se la baila su besito moviendo los brazos. Báilame su besito, mírame, quédeme, gózame, que la baila su besito, se la baila su besito moviendo los brazos. Saludos hasta el norte de Carolina. La burra de Orejona la acaban de tocar hace un momento, esperemos la puedan repetir. Marielita González, saludos, buenas noches, bienvenidas. María Abad, que nos ve desde Nuevo Laredo, pide saludos para la Chiva Barrios y para la familia de Tamazún Chaleo. José Gucho Briseño, que le saluda desde General Terán, Nuevo León. Y mi nena que te besó a la orilla del paliza. Y mi nena que te besó a la orilla del paliza. Ay, a la orilla del paliza. Ay, a la orilla del paliza. Si su mamá tomó la culpa, su papá tuvo mucho más. Ay, a la orilla del paliza. 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 Ok, arriba de cumbisita por ahí voy a llamarse por ahí, nada más y mal, no es que la catita de la leña, por ahí pegamos algo, algo de cumbisita por ahí, seguimos avanzando por ahí con ustedes en esta bonita noche de Guapanguito, por ahí, ok, por ahí están pidiendo por ahí el paseador por ahí arriba de Guapanguito, huasteco, dice, llamarse, y son, y soy, dice. Bueno, buenas noches amigos, les agradecemos de corazón. Como cada sábado nos acompañan en esta transmisión, mientras sea posible, nosotros, con mucho gusto, el equipo de Yozcozcatlán estará transmitiendo para todos ustedes que nos siguen y que hacen posible esta página, recuerden la página de ustedes, y lo que gusten compartir, pues aquí, aquí los esperamos, bienvenidos. Les recordamos nuestras redes sociales en Instagram, yo soy Cozcatlán, YouTube, yo soy Cozcatlán en Twitter, yo soy Cozcatlán y aquí en Facebook, yo soy Cozcatlán. Cozcatlán, yo soy 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 Cozcatlán Andándome yo paseando, por tierra estaba bien fecal Por tierra estaba bien fecal Andándome yo paseando, hoy estoy improvisando Que vivan estas huentecas, que vivan estas huentecas Donde se baila el guapango Buenas noches Jorge Arturo Toledo Salinas Saludos hasta el Estado de México Maxi Dineda que pide saludos para todos las valles Saludos buenas noches Te gozaré lo mejor Te gozaré lo mejor Saludos hasta Querétaro Luis Nancy Janet Cruz Buenas noches Nancy, bienvenida a la transmisión Dora Álvarez Saludos, buenas noches Dora Ok, ok, seguimos avanzando por ahí Con esta gente bonita, complacidos, complacidos Por ahí ese amigazo que nos pidió el paseador Seguimos avanzando por ahí, compadre Colombia presente en esta transmisión Margot Muñoz Buenas noches, bienvenido Margot Saludos a toda la gente bonita de Colombia Por ahí seguimos, seguimos avanzando Dice llamarse por ahí la Rosita Arriveña Por ahí, compadre Saludos Dora Saludos hasta Houston Tommy Sánchez Que nos está viendo la guapañada Buenas noches Ok, antes por aquí Tommy, buenas noches Voy a irle un poquito ahí, pequeñitos Y llamarse por ahí el camaleón Y seguimos, seguimos, seguimos avanzando Con la Rosita Arriveña por ahí Enseguida suena y dice Y somos las de Cinencia Potosina Y suena y dice Música 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 Música